o sea hay muchas cosas que tú tienes que tomar en consideración pero pues en este vídeo son las más importantes y esto también es muy 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 importante en mi opinión es número 2 tener tu lista de medicinas en otras palabras si hablas con tu agente como dijimos no si de repente conversas con tu agente siete meses antes de acuerdo siete meses antes es importante que tú le des a esta persona mira sabes que necesito que esta es mi lista de medicinas de acuerdo esta es mi lista de medicinas necesito saber cuál va a ser el mejor plan en el futuro no en siete meses en seis meses que cumplió 65 para que me va a convenir para la lista de medicinas que tengo ahora voy a hacer un paréntesis la mayoría de agentes no te va a querer ver hasta que tú tengas la tarjeta de medicina sí porque porque hay agentes hay agentes que obviamente están pensando en hacer negocio únicamente sabes que yo te inscribo te inscribo ya también dame tu tarjeta perfecto ahí está un poco chau de acuerdo por eso es que muy pocos agentes van a digamos te van a decir no me llama muchas veces te van a decir muchas agencias te van a decir nos llama cuando llegue su tarjeta los agentes independientes y eso vamos a hablar más adelante tú puedes hablar con una gente hasta siete meses antes siete meses antes más o menos te puede dar una idea de acuerdo una idea de los planes sí que pueden ahorrarte mayor dinero ahora porque mencionó esto lo que sucede es lo siguiente a mucha gente en este momento tienen los famosos planes del marketplace conocidos conocidos como el obama care ok pero vamos a querer o de repente tú tienes aseguranza de tu trabajo como aseguranza de grupo se conoce verdad group insurance aseguranza de grupo o el seguro del trabajo es lo mismo entonces qué es lo que sucede por lo general es un ejemplo que se me salió el gallito por lo general estos planes dan mayor descuento para medicinas dan mucho mayor descuento para medicinas de marca o de marca preferida de acuerdo que no necesariamente se dan en en los planes de media de de acuerdo entonces por eso hay mucha gente que a veces se sorprende dice mira porque yo tengo que estar pagando por mi medicina así cuando yo tenía mi seguro de obama care o cuando tenía mi seguro de trabajo no pagaba nada o pagaba al mínimo bueno lo que es que hay veces que y no estoy hablando mucho de las medicinas genéricas de tier 1 de nivel 1 nivel 2 y 1 tier 2 estoy hablando un poco más del nivel de tier 3 tier 4 que son marcas marcas preferidas etcétera etcétera de acuerdo entonces qué es lo que sucede si tú básicamente llamas a tiempo verdad tú hablas con tu agente siete meses antes y el agente te dice mira sabes que ya tengo su lista de es un ejemplo de 10 medicinas verdad entonces qué sucede tú vas a saber si tu lista si los planes de medicare te van a ahorrar no o vas a tener que gastar un poco más de lo normal en tus medicinas y tú vas a tener que preguntar bueno cuál es la medicina que me está saliendo más cara verdad de repente tú tienes medicina número uno número dos está tratar y de repente esta medicina que tú antes pagadas es un ejemplo 3 dólares ahora tienes que pagar 20 35 dólares o por ejemplo 100 dólares tú dirás bueno bueno si yo con mi aseguranza de obamaquero del grupo yo paga tres dólares porque yo voy a pagar esto de repente la gente te va a decir mira pues no hay de otra entonces a ti te va a dar tiempo de básicamente conversar con tu doctor hablar con tu doctor y decirle mire doctor doctora este que tengo un pequeño problema yo estuve chequeando mis medicinas sí entonces hay alguna forma de que usted me pueda recomendar una una pastilla genérica o una diferente pastilla sí pues a ti te va a dar tiempo de prepararte si de repente de repente la pastilla no es aceptada por ningún plan de medicare de repente te la daban antes pero ahora ningún plan de medicare te lo acepta entonces te va a tocar quizá aplicar para la ayuda extra o aplicar a alguna fundación o prepararte para eso sí entonces por eso es importante que tú tengas la lista de tus medicinas y puedas conversar con tu agente para que te diga mira sabes que esta medicina es la que esta medicina no vas a tener ningún problema pero estas dos o tres medicinas tú vas vamos a tener que hacer algo si habla con tu doctor de repente ya no la necesitas tomar de repente te la puede cambiar una genérica o ver una solución de acuerdo entonces por eso es importante tener tu lista de medicinas y hablar con tu agente en un tiempo determinado para poder tomar a tomar acción no como siempre digo es mejor tomar acción preventiva que controlar los daños así que esa es la recomendación número 2 para para pues prepararte para cuando cumpla 65 si eres nuevo en medicare ahora vamos a